En Valledupar se llevará a cabo la segunda Copa Bad Play 2019, evento que el año pasado tuvo un éxito total con la participación de más de 500 deportistas reunidos durante todos los fines de semana en los diferentes barrios de Valledupar. La importancia que nosotros le vemos al campeonato es que está avalado por la Federación y por la Liga de Fútbol del Salón del Departamento del Cesar. William nos hizo una invitación muy especial para que fuéramos patrocinadores oficiales de este evento. ¿Por qué hacen ustedes este patrocinio? ¿Cuál es la importancia que le ven? La importancia que nosotros le vemos a este patrocinio es que el fútbol de salón llega a la comunidad, llega hacia las familias, le hace una unión de tipo familiar y es un deporte popular el cual tiene un auge bastante importante en el Cesar y básicamente en Valledupar. La segunda Copa Bad Play 2019 tendrá un nuevo formato y la inclusión de la rama femenina, dando la cobertura a esta categoría que cada día toma más fuerza en nuestro municipio y departamento. Hoy iniciamos la segunda Copa Bad Play con la participación de más de 500 deportistas que se inscribieron a este torneo. El año pasado tuvimos la oportunidad de iniciar este torneo, hoy es su segundo año, gracias al apoyo de la empresa Bad Play Super Hero que ha creído en el fútbol de salón y en este deporte. ¿Quiénes participan en este campeonato? Bueno, en este campeonato participan todos los deportistas de esta disciplina que la juegan en los diferentes barrios de la ciudad de Valledupar y de algunos municipios acá del departamento del Cesar. ¿Las categorías? Es una categoría abierta, categoría masculino y femenino. Este año contará con la participación de más de 700 deportistas durante los días de semana y fines de semana. Bueno, hasta en este momento tenemos cuatro canchas, el barrio Sicarar, una cancha que ha sido entregada por la administración de Tutuía en estos momentos, la cancha del barrio Eneal, cancha del barrio Manantial y la cancha del barrio Iracal. ¡Gracias! ¡Gracias!